¡Llega este caldo extraordinario! ¡Se convertirá en tu preferido! ¡En el éxito número uno! ¡Onda London! ¡Este es el disco de la semana! ¡Este es el disco de la semana! Hoy me levanté con ganas de volverte a enamorar Amor, mi corazón destapa Y aunque suene muy cursi Para que nunca lo olvide Hoy voy a recordarte que Me encanta tu sonrisa Me moraliza Tiene algo que hipnotiza Me hechiza Me encanta tu mirada Tu cara enamorada Y el sabor de tu boca Cuando te besó Cuando te besó Mi linda Bonita Mi cielo Mi sol Mi brisa Mi estrella Mi princesita Imagines todo lo que un hombre necesita Labios de miel Ojos de luna delicia Y dulzura en tu cuerpo y tu piel Y lo mejor de todo Baby Y es que eres Toda para mí Toda para mí Pues tú Tienes un algo en ti Hoy no sé que el que me enloquece Tú Has despertado mi intención Que aún no desaparece Contigo descubrí que la soltería No es tan genial como parece Nunca olvides mi vida que Me encanta tu sonrisa Me moraliza Tienes algo que hipnotiza Me hechiza Me encanta tu mirada Tu cara enamorada Y el sabor de tu boca Cuando te beso Cuando te beso Dice un algo en ti Hoy no sé que el que me enloquece Tú Has despertado mi deseo Que aún no desaparece Contigo descubrí que la soltería No es tan genial como parece Nunca olvides mi vida que Me encanta tu sonrisa Monaliza Tienes algo que hipnotiza Me hechiza Me encanta tu mirada Tu cara enamorada Y el sabor de tu boca Cuando te beso Cuando te beso Esto es pura, 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 pura playa Esto es pura, 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 pura playa Esto es pura, 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 pura playa Esto es pura, 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 pura playa Mamá Yeah Tu sonrisa Tu sonrisa Hurra, pura, 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 pura